Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Cooperativismo para emprendedores. El pasado miércoles 5 de noviembre se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata una jornada de capacitación denominada Cooperativismo para Emprendedores. La capacitación fue orientada a los alumnos de los últimos años de la Facultad que tienen interés en el cooperativismo. Segotra participó de la actividad a través de Marco Silveira, vicepresidente de CITA, y Marisol Ferreira, capacitadora del SECOP. Ellos reafirmaron el concepto de que el cooperativismo es una alternativa real que depende del esfuerzo propio y del trabajo en conjunto. Ariel Huarco ocupará la vicepresidencia segunda en las cooperativas de las Américas. Ariel Huarco, presidente de Cooperar, fue electo como vicepresidente segundo durante la asamblea llevada a cabo en Cartagena, Colombia, donde además se celebró la tercera cumbre regional. Huarco expresó, apenas se conocieron los resultados del sufragio, que este es un premio al esfuerzo de todo el cooperativismo argentino, representado por una gran delegación. Noticias Cooperativas Radiofónicas Nuevas cooperativas se suman a FECOTRA. El pasado 3 de noviembre, el Consejo de Administración FECOTRA aprobó la asociación de 7 nuevas cooperativas que se suman a la construcción colectiva de la Federación. Las entidades que pasaron a integrar la FECOTRA son las cooperativas de trabajo en GrauCop y Osito Feliz, de la provincia de Buenos Aires, y las cooperativas 29 de mayo, 6 de noviembre, Fábrica de Ideas, IT10 y FM Libre de la provincia de Córdoba. Sobre este tema ampliamos con Vanina de Nicola, responsable administrativa de FECOTRA. Vanina, ¿qué significa para FECOTRA la incorporación de nuevas cooperativas, como por ejemplo las que se han incorporado ahora, como en GrauCop, Osito Feliz? En principio son cooperativas en su mayoría de la provincia de Córdoba, lo que permite la federalización de la federación en el territorio que el cooperativismo estaba muy arraigado. Las cooperativas que se asociaron tienen una historia muy particular con cada una de las comunidades en las que están trabajando. La cooperativa Bases, que es la que finalmente las reunió y las localizó para poder asociarse, generaron un vínculo de apoyo tanto social como cultural en toda la provincia. Entonces, incorporar esas cooperativas a la federación hoy es un paso importante. Y las cooperativas de provincia de Buenos Aires también tienen una historia de su fuente laboral. Las chicas de en GrauCop hacía rato que venían trabajando con la federación con distintos apoyos de asesoramiento y hoy estamos formalizando su gestión. ¿Y en cuanto al beneficio? Bien, en particular la federación tiene un apoyo con todo lo que es el movimiento de cooperativas de trabajo, pero en particular las cooperativas que son asociadas tienen un vínculo directo con cada una de las áreas que funcionan a diario acá en la federación. Estamos localmente en La Plata, pero si alguna de las cooperativas asociadas necesita un asesoramiento puntual o alguno de los técnicos que estamos trabajando acá, se viaja puntualmente y se hace el asesoramiento local. En estos momentos, ¿con cuántas cooperativas cuenta FECOTRA? Y estamos cerca de las 95 cooperativas. La idea sería llegar a las 100 en este 2014, pero bueno, vamos de a poquito, una en una y sabiendo que a cada una de las asociadas le estamos utilizando el mejor servicio. Para las cooperativas, por ejemplo, que todavía no pertenecen a FECOTRA, ¿para llegar a pertenecer el trámite o de qué manera lo pueden acceder? Bien, en la página que tenemos de la federación, www.secotra.org.ar, hay una solapa de asociación, la que se solicita documentación variable de la cooperativa y unos formularios de datos particulares para que podamos mostrar algunas estadísticas que tengamos bien actualizadas. O sea, no es un trámite sumamente engorroso. No, para nada y además estoy asignada a esa tarea, así que por teléfono, por mail o como fuera que nos pudiéramos acercar a evacuar alguna duda, estamos ahí. Vanina, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo que están haciendo. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!